¡Fuerza! Maldivo el día en que te conocí, caprichosa Yo sabía que era mala, pero no tan venenosa y peligrosa No juegues más, por favor Eres mi maldición, oh, oh, oh Cuando te interesa, nos así me tiras Eres mi maldición, oh, oh, oh Suelta ya este tonto, oh, oh Pobre corazón, oh, oh, oh Pobre corazón, oh, oh, oh Eres mi maldición No puedo respirarte ni un minuto más Perdiste tu última oportunidad Permíteme aceptar que no vas a cambiar Ten piedad Maldivo el día en que te conocí, caprichosa Yo sabía que era mala, pero no tan venenosa y peligrosa No juegues más, por favor Pobre corazón, oh, oh, oh Pobre corazón, oh, oh, oh Pobre corazón, oh, 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 oh Que eres mi maldición